¡Hey! ¡Hola! Ahí está, ¿vale? Soy un oso. Hola, hola, hypeados por Apple. Hoy os voy a contar cómo podemos crearnos nuestro propio Animoji sin necesidad de tener un iPhone X, con un iPhone normal. Yo estoy usando un 7 para esta prueba. Vamos a crearnos nuestro propio Animoji y ahora veréis cómo queda, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, nos creamos un proyectito por aquí. Un proyecto, vamos a llamar Bermony, Bermony, Bermony. Nada, sin test porque esto es un Little Bits. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro controlador, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar para nuestro Bermony es importar los frameworks. El primero, vamos a importar Vision, ¿vale? Porque vamos a utilizar Inteligencia Artificial, Computer Vision. Para identificar nuestra cara y ponerle las movidas encima, ¿vale? Y vamos a necesitar AV Foundation para lo que es grabar nuestra cara, nuestro objeto. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos una capa, ¿vale? Una Draw Layer, que es un C-A Layer. Que va a ser lo que va a alojar los cambios que hagamos sobre nuestra cara, ¿vale? En este caso, el Animoji en sí. Lo siguiente, un, yo que sé, Preview Layer, que va a ser una AV Preview Layer de estas, ¿vale? Que va a ser donde vamos a poner de fondo nuestra cara. Luego la quitaremos y quedará solo el Animoji, pero bueno, para que lo veamos, vamos por ahí. Luego, la sesión que he pasado no existe, la vamos a crear, ¿vale? Y vamos a configurarlo todo en el DTED y ya está, con un Lazy Bar en Session, que es una AV Session. Una AV, ¿cómo se llama esto? Capture Session. Capture Session. Y luego lo que vamos a hacer es el constructor, este Lazy, ¿vale? Esto lo vamos a hacer Lazy también, aunque bueno, lo vamos a utilizar nada más que se caiga el controlador, pero bueno, ahí va. Entonces, lo primero para la Capture Session es crearnos una Capture Session normal, ¿vale? Una Capture Session por aquí. Vale. Para configurarla, lo que tenemos que hacer es configurar lo primero Capture Device, que va a ser como la cámara, ¿no? Capture Device. Que va a ser... Uy, se me olvidó el DET. AV Capture Device. Este de aquí, ¿vale? Y vamos a crearnoslo, bueno, directamente vamos a usar el default. Para el Media Type, la Building Camera. Joder, ¿cómo ya está? Default. Oh, Dios. Vamos a ver. AV Capture Device. Default. Este. Este. Y este para la Building Camera, que es la cámara del móvil con tipo vídeo. Y posición por la frontal. Ahí está. Vale. Tenemos nuestra Capture Device. Si por lo que sea, si por lo que sea, no la tenemos, pues lo que hacemos es retornar a Capture Session y no va a ir. No a la Session. Guay. Y luego, además de tener el Capture Device, lo que vamos a necesitar es un... ¿cómo se llama esto? Un Input. Que sería una V Capture Input. En la後 change. Capture Input. Actual. Con... Use Palm De messaging. Example. Antes de tener datos. rápido, vamos a hacerlo rápido, a la sesión, le añadimos el input, input, FASCA, luego vamos a poner un output, que es lo que nos va a permitir analizar la imagen, AVCapture, AVCapture, output, que es lo que nos va a pillar, digamos, nuestra imagen de la cara, lo que sea, eso es un video data output y nos lo va a pasar a nuestro framework vision para analizar nuestra cara, sacar nuestras facciones y de todo, entonces un buffer delegate que voy a ser yo y una queue que va a ser una dispatch queue.global, creamos una con una label, da igual, vale, este es como el hilo donde va a procesar todo el flujo de reconocimiento de la cara, entonces añadimos el output, como era esto, a la sesión, añadimos el output, que va a ser nuestro output, vale, bueno, esto lo he hecho en plan rápido, luego devolvemos la sesión, entonces esto, cuando pidamos la sesión, si no existe, va a crear una Capture Session, que le va a meter el Capture Device en la cámara frontal, va a ponerle un input, que es el device input este, y etcétera, 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 no sé por qué me está petando aquí por todos lados, estoy un poco loco, ahora mismo, pero simplemente cuando me falta aquí, a ver, a ver, a ver, y, claro, por todo, por mí, aquí otro fallito, ahora aquí un try con interrogante, y aquí, que este no conforma el delegado este del Capture Session del Edit, o sea, entonces vamos a hacer una extensión de ViewController, Extensión, ViewController, tasca, vale, ahora ya nos podemos quitar el forecast este que hemos puesto aquí para arreglarlo, más, y aquí no sé dónde está quedando ahora, sí, lo he descolocado todo, ¡ah! ¡Dios mío! Vale, ya está, ¿vale? Tenemos nuestra Capture Session, ha costado poquito. Ahora, bueno, vamos a quitarnos el Memory Warning. En el ViewDillow, ¿qué tenemos que hacer? Pues a nuestra vista, ¿vale? Le vamos a añadir primero un BackgroundColor, para que no sea blanco vamos a ponerle un LightGrey, vamos a decirle a nuestra View, a nuestro Layer de nuestra View, AddSubLayer, y vamos a añadirle primero la PreviewLayer, Layer, y después vamos a añadirle la DrawLayer encima, ¿vale? Que es donde vamos a dibujar nuestro animal, muy sencillito. Todo lo de la cámara lo pintas. En el ViewWillAppear, que ya tendremos el tamaño de nuestra vista, ¿vale? Siempre hay que llamar a Super por si tiramos de sus clases. Aquí lo que vamos a hacer es, a nuestra PreviewLayer, ¿cómo era esto? El Frame va a ser igual que nuestro ViewFrame, que para que la Layer que hemos puesto encima, pues tenga el tamaño adecuado. Y la DrawLayer también, ¿vale? Perfecto. Luego, vamos a tener que chequear, digamos, si tenemos acceso a la cámara, ¿vale? Entonces, check cameraaccess, sin parámetros y sin nada. Esto lo vamos a llamar, aquí en el ViewWillAppear, para que ya tengamos, digamos, ya estemos en materia. Y ahora aquí, AVCaptureDevice, creo que era, sí, creo que era CaptureDevice, tiene un authorization status para el Media Type Video, ¿vale? Pues ya está. Ahí estamos pidiendo el este y cuando tengamos... ¿qué pasa este tío? Vamos a ponerlo más grande. Ahí. Cuando tengamos el estado de la autorización para nuestro Vídeo, pues vamos a decir Case... A ver, se me olvidó poner Switch. 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 TCH. Vale, pues si está autorizado, entonces, pues lo que hacemos es a la Session que habíamos creado. Start. Y Default. Y aquí vamos a decir en plan Request. Camera Access. Guay. Esta Request Camera Access va a ser otra función, que lo que va a hacer va a ser, pues sacando la alertita nativa de Apple. Y esto, ¿cómo se sacaba? AVCaptureDevice Gracias. Request Access para el Vídeo y cuando... bueno, cuando sea, me da igual, vuelves a llamar al chequeo a la alertita. Es para... si no la tenías, lo pides y cuando te lo dan, empiezas a grabar, ¿vale? Esto es lo que nos va a hacer, básicamente, si lo ponemos en el iPhone, que lo tengo aquí enchufado por código, ¿vale? Aquí hay otra prueba de Face Moji, pero me moló más Beer Moji. Mira, nos está petando porque nos falta el self aquí. Uy, self y todo esto, pero vamos rapidito. Pues esto, si arranca algún día, ahí está. No debería sacar, básicamente, una cámara en la que voy a salir yo. Otra vez, pues no me lo puedo creer, como en el último vídeo. Se me olvidó el user description. O Apple se quejará y no te dejará subir tu app. Vamos allá. Vale, no le pongo nada. Ahora, por favor. Sí, ahora sí. Vale. Ahí debería salir yo, si todo va bien. Permitid la cámara. Uy, hola. Vale, genial. Vale, ahora tenemos esto. Habíamos creado aquí un delegado, ¿vale? Vamos a parar esto. Vamos a enchufarle uno de los métodos del delegado aquí, que es el Capture, Output, Did... ¿Cómo era? Did Output. Sí, Did Output, ¿vale? Y aquí tenemos el CM sample buffer. Entonces, esto es, digamos, cada frame de la cámara, ¿vale? Nos lo va a sacar como un sample buffer. Entonces, vamos a hacer aquí un Word, Let, PixelBuffer, que es para pasárselo a Vision. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer con una imagen o con lo que quieras. Pero, vamos a ver, CM sampleBuffer, vamos a hacerlo así. ¿Cómo era esto? CM sampleBuffer. Bueno, imagen. Este, ¿vale? Entonces, básicamente, el PixelBuffer sale de este método con el sampleBuffer. Entonces, una vez que tenemos esto, si no lo tenemos, vamos a retornar, porque nos ha fallado algo, nos ha petado algo. Y una vez con el PixelBuffer, aquí viene la chichilla, ¿vale? Vamos a crearnos una request que sea una visionvn detect face landmarks, ¿vale? Hay otra de detectar cuadrados de caras, lo que nosotros queremos es algo más complicado, queremos detectarlo todo. Y luego, en vez de, bueno, sabéis que en los bloques de Swift podéis pasarle, bueno, en este caso el bloque sería un, recibir una request y un error, ¿no? Lo que vamos a hacer es aquí una función que sea handle, por ejemplo, me da igual, handleBuffer, que va a recibir esos parámetros. Entonces, tienes request, la request, joder, vnrequest, y error, el error, ¿vale? Interrogante. Opcional, vamos. Entonces, aquí lo guay es que podemos decirle a la request, en vez de un bloque, yo quiero usar mi metodito handle. Entonces, se lo puedes pasar aquí, y en vez de llamarte al bloque por bloque, digamos, te llama al bloque por método. Bueno, vamos rápido, que lo que mola a la chicha está en lo otro. Lo que nos queremos quedar es, o sea, crearnos un sequence handler, ¿vale? Esto es una cosa que viene del framework vision, que sería led, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a llamar? Request. Request handler, que viene siendo vn, como era, sequence, sequence, request handler, que básicamente es como el que maneja las movidas que le pasas a vision, ¿vale? Entonces, a ese request handler le vamos a pasar, le vamos a decir que performe sobre un pixel buffer la request que hemos creado con un pixel handler sobre el pixel buffer de la cámara, ¿vale? Entonces, aquí, en el handle vamos a tener, en el hilo que hemos creado por aquí, en este dispatch queue, vamos a tener, ¿qué dice? Ah, vale, que es un array de, que es pasarle un array de request, ¿vale? Vamos a tener el resultado de nuestra request, ¿vale? Básicamente, así es como se transfiere desde la camarita a vision una request. Entonces, ¿qué pasa? Que como estábamos en el, en el hilo chunger, este, que habíamos creado, vamos a crear otro dispatch queue main y ejecutamos el código en el hilo principal una vez que hayamos procesado la respuesta, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es a la drawer, todo lo que habíamos pintado, como esto refresca cada, o sea, cada refresco del vídeo va a llamarnos a este método, lo que tenemos es que todas las leyes que hayamos metido en la, por each, por cada una de las leyes que hayamos metido en, en la ley de dibujado, vamos a quitarle las cosas, ¿vale? Para que cada refresco borre todo lo anterior, va a quedar un poco a saltos, pero bueno, lo vamos a hacer muy rápido, muy rápido, para que veáis cómo va, me voy a aburrir porque luego me quedan los vídeos todos largos y luego me mola. Entonces, phases, ¿vale? Las phases son de la request que nos ha llegado, si es que ha ido bien, si tienes resultados que son de tipo vnFaceObservations, ¿vale? O sea, una observación de cara, si has pillado cara, y si no, pues nada, porque no has pillado ninguna cara, ¿vale? Pero ya te has cargado todo lo que habías pintado, entonces si no hay ninguna cara, no se va a ver nada. Luego, las landmarks son las cosas que has detectado de una cara. Entonces pillas las observations, observa... ¿cómo se llama la variable? Faces. Pues de las faces, las mapeamos con un compact map, pues acaso alguna es... es nil. Vamos a hacer un compact map cogiendo de la observación de cara, sus landmarks, landmarks, marcas de cara. Ahí tenemos todas las landmarks. También evitaremos el rect de nuestra self-drawer frame, ¿vale? Es decir, el marco donde vamos a pintar las movidas del animoji, y vamos a poner aquí que por cada landmarks... ¿vale? Literamos todas las movidas que has pillado de la cara, y hacemos cosillas con ellas. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues pillar todos los puntos, all points, points, de cada landmarks, para acá. All points, ¿vale? Vamos a pillar todos los puntos conforme a una imagen de un tamaño que es el size de nuestra cámara, ¿vale? Bueno, de nuestra layer de dibujado. Esto es así. Luego, esto es así, y punto. No, luego, a ver, este es un niflet, ¿vale? Que puede ser que no hayas pillado ningún punto de la cara, porque no haya mucha luz, o lo que sea. Sé que hay una cara, pero no sé muy bien qué he visto, ¿no? Entonces, los puntos, lo que pasa es que normalmente los puntos van en una view desde el punto 0,0 que está arriba a la izquierda, ¿no? Pero aquí, en este caso, es al revés, está invertido en una layer. Entonces, lo que queremos hacer es darle a la vuelta, porque si no, nos va a detectar la cara, pero al pintarla va a estar boca abajo, y totalmente jodida. Así que, vamos a poner points in, el recto que queremos, y esto es lo que nos va a hacer, es darnos la vuelta a la cara, ¿vale? Y todos los puntos, guay, pillamos esos puntos, y por puntos, bueno, vamos a hacer primero este método, ¿vale? Porque voy muy rápido, y al final el compilador se vuelve loco. Taca, 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 ahí está. El recto es un cgsize, 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 cgsize. Y todos los puntos, bueno, vamos a llamar puntos, es un array de cgpoints, ¿vale? Vale, ahora que tenemos la función, ya, ah, bueno, esto me devuelve un array convertido de cgpoints. Guay. Ahora aquí, return, por ahora vamos a retornar los puntos para que veáis que salga al revés, ¿vale? Y luego la revamos, vamos por partes. Venga, compíralo, compíralo, ¿qué pasa? Vale, que los puntos, bueno, vamos a ponerla aquí una... Así no nos pide, ahí está. Entonces, por cada uno de los puntos, lo que queremos hacer es pintarlos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar la capa de... Me pongo el self porque estamos en el bloque este del hilo principal. Cada uno de ellos vamos a rellenarlo en ese punto con un color, por ejemplo, green, ¿vale? Entonces, vamos a crearnos el método de rellenar una layer según un cgpoint, que es sencillo. Función, destaca, recibe el point, que es un cgpoint, no hace nada y también recibes el color, fill color, fill color. Y también vamos a ponerle un stroke, que va a ser siempre por defecto negro, para ponerle un bordecito a las cosas que pongamos, ¿vale? Vale, guay. Ahora, ¿cómo se hace un método que nos rellene un punto en una CA layer de estas, no? Do this. Ahí estás. Yo que se salga rayando, ¿verdad? Sí, salga rayando. Vale, pues mira, vamos a crear una layer nueva que vamos a meter en nuestra layer de dibujado. Layer, layer, está bien, CA, CA, save, layer, layer, que va a ser una norma, ¿vale? Entonces, en esta vamos también a crearnos un radio, 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 un cg float, que va a ser, para no pintar un punto, un pixel ahí, que no se va a ver una mierda, vamos a poner un circulito, ¿no? En donde hayamos detectado el puntito. Entonces, le ponemos el path, que es un we bersier, ¿cómo era esto? We bersier, 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 bersier path. No sé pronunciar una mierda. Round rect con corner radius y yo creo que ya con esto tenemos el uso. El cg rect que le vamos a pasar, podríamos pasarle el mismo del punto, pero lo que vamos a hacer, si me deja esto autocompletar, guay, es pasarle cero, ¿vale? Donde está el punto, donde está el punto, pero vamos a ponerle dos por el radio, radius, radius, y aquí dos por el radius, porque como es el radio hay que hacerlo para un lado y para otro. Y el corner radius, que es como en plan, ¿cuánto quieres dibujarlo? El radio. Guay. Ese es el path para la bersier path. B bersier path. Y de la layer, la position, que sería el cg point, que hemos detectado, pero un poquito movidito, porque si hemos dicho que pinte este punto y que le ponga, digamos, el doble del radio y el circular, se nos va a mover todos a la derecha, entonces hay que asegurarse que esté centrado. Por eso lo que hacemos es point x menos radius y point y menos radius. Vale, perfecto. La layer, le decimos que el fill color sea el fill color que hemos pasado, lo que pasa es que esto maneja cg colors, convertirlo ahí, y el stroke, que no me he acordado como stroke color, ahora lo cambio, de hecho lo ha cambiado, he puesto line color, es el stroke color, cg color, vale. Y luego a la draw layer, la añadimos a su layer, que hemos creado. Si todo va bien, y no le he cagado como aquí, ¿qué dices tú? Algo he hecho raro. Ah, se me había olvidado, que el brisier pass hay que pasarle el cg pass. Vale, si no le he cagado, ahora me mostrará en mi gpeto unos puntitos verdes con lo que haya detectado de mi cara, los trocitos de mi cara. A ver, un poco. Vale, después de un buen rato, me he quedado pillado porque no sabía que leche estaba pasando, he descubierto que aquí se me ha olvidado poner en el perform, decirle cuál es su orientación, ¿vale? Ahí, viendo rápido, se me ha pillado ponerle Ori en TatioWrite. ¿Por qué hay que ponerle esto? Porque mi móvil ahora mismo está en Portrait y realmente quiero detectar mi cara. No le he dicho que gire la layer. Bueno, ahora lo es. Ahora debería pillar bastante bien las cositas de mi cara. Espero. Si no, otra vez me habré cagado. Uh, mira, está ahí mi cara, pero boca abajo, como os dije, y en el lado opuesto al que estoy yo. Entonces, para arreglar esto, vamos a ver. El points este que habíamos creado aquí, ¿vale? Es lo que le va a dar la vuelta a todos los puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es retornar un mapeo de esos puntos. Vale, entonces, vamos a decir aquí una variable point. Pago variable, ¿vale? Porque al mapear es let lo que hace con lo que le pasa. Entonces, lo quiero modificar. Tengo que modificarlo de tal manera que me diga que su x es igual a el recto donde lo quiero pintar, ¿vale? Su width menos el point x. Entonces, le vamos a dar la vuelta. Con la y, lo mismo. La y, la y. Y el height. Guay. Y devolvemos el punto. Entonces, ahora esto se nos ha dado la vuelta. Lo volvemos a correr. Y vamos a poner aquí el movilito pillando las cosas de mi cara. Y, vale. Ah, mmm, mmm, sonrío, guay. Subo las cejas, bajo las cejas, muevo la cara, muevo la cara, giro la cara, giro la cara. Me tiene totalmente trackeada la cara, ¿vale? Entonces, ahora esto queda un poco cutre, pero bueno, por lo menos vemos que funciona. Entonces, vamos a evolucionar nuestra app con un pequeño refactor para crear el animoji que habíamos hablado, ¿vale? Entonces, me voy a cargar la preview layer esta, de las narices, no me vale para nada. Guay. Vamos a cargarnos también de aquí la preview layer. Vale, de aquí la preview layer. Vale, perfecto. Hasta aquí el refactor de arriba, que es cargándolo todo. Y, entonces, vamos a necesitar modificar el método fill, ¿vale? Porque en lugar de un punto, vamos a pasarle como varios puntos para que pinte el animoji y los rellene, ¿no? Entonces, vamos a decirle que este método ahora mide puntos en plural. Si lo que quisiésemos fuese pintar un solo punto, mira, los puntos tenemos varios, ahora hacemos el código. Si no, si solo tenemos un punto, hacemos lo que hacíamos antes, ¿vale? Hasta aquí. Guay. Lo único, el radio, vamos a ponerlo un poquito más gordo del punto, ¿vale? Cuando tenemos varios puntos, lo que queremos es rellenar un área. Para eso, vamos a hacer, mi amigo, el impronunciable... ...Veasure Path... ...Vale. Que sería crearlo vacío y lo vamos rellenando en plan... Mira, os lo cuento. Vale. Que sería una copia de nuestros puntos, porque luego lo vamos a modificar. Entonces, pillamos el first... ...first... ...first... ...de los line points que ahora es modificable, le decimos el remove first. Remove first... ...first... Lo que hace es, lo dice la documentación, borrar el elemento, el primer elemento y lo devuelve. Entonces, nos quedamos con el primero y lo borramos de la lista. Después, lo que vamos a hacer va a ser line points... ...in line points. Iterar todos los puntos de línea al Vsier Path... ...le añadimos la línea hasta ese punto, ¿vale? Que sería cada uno de los line points. Aquí lo que pasa es que empieza en el 0, 0. Entonces, para eso hoy ya hemos cogido el first, porque hacemos Vsier Path... ...Move To... ...para empezar a dibujar desde el primero. Entonces, nos vamos al primero, por cada uno de los puntos que le pasemos dibujamos una línea desde la anterior. ¿Guay? Y luego volvemos al principio, que sería Vsier Path, Adline To, el primero de los puntos. Entonces, nos va a rellenar un área. ¿Por qué? Bueno, aquí le decimos que de la layer, su path es el Vsier Path CGPath. Y luego nos va a rellenar esas líneas que hemos dibujado con el color de fill... ...y le vamos a poner en las líneas que hemos dibujado el stroke color, ¿vale? Esto ya lo tendríamos. Excepto que... Esto va a haber completado lo que le ha dado la gana. Vale, y ahora habría que modificar todo esto, que en vez de decir... ...dame todos los puntos y píntamelo, ¿vale? Vamos a hacer otro pequeño algoritmo, que ya como tenemos un mogollón de métodos, es bastante fácil, ¿vale? Sería, if let points, unos puntos, de la landmark, pillar una cualidad de la cara, ¿vale? Por ejemplo, let time, que es un montón, ¿vale? Ahora os voy a contar muchas de ellas. Points in image, con el tamaño que habíamos dicho antes de rect.size, ¿vale? Ahí pillamos los puntos y decimos self fill, los puntos que hemos pillado del ojo derecho y el color del que queramos pintar el ojo derecho. En este caso, vamos a rellenar de blanco el ojo derecho, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto, esto ya me lo cargo. Vamos a hacer esto con cada una de las cosas de la cara para pintar nuestro animoji, ¿vale? Pues, por ejemplo, el ojo izquierdo, ¿vale? Vamos a duplicar esto para pillar las pupilas. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, las cejas. Pupilas, no me acuerdo cómo era. Aquí vamos a ponerle brown y brown. Vale, ahí tenemos ojos, cejas, las pupilas, lo que queríamos. Las pupilitas. Pupila izquierda, pupila derecha. Lo vamos a poner de negro. Ejemplo, ¿sabes? Así en plan rápido. Luego vamos a poner los labios, ¿vale? Que también nos pilla el labio, o sea, lo que son los labios y lo que es el interior de la boca. Entonces esto era lips, algo de lips. Vale, outer lips. Vamos a poner los rojo pasión. Vamos a poner los inner lips. Inner lips, que es la boca. Magenta, magenta o rosita. ¿Y qué más nos puede faltar? A la nariz, te la pilla también. Bueno, si es que te la pilla. Pero vamos, normalmente si hay luz, te la pilla bien. Queda, vamos a poner la nariz marrón también. Vale, guay. ¿Qué más nos puede faltar? Ah, bueno, y luego, sí, lo que es la cara, ¿vale? Es rellenar la cara. Para rellenar la cara, podría ser así, ¿vale? Puedes decir face, contorno de la cara y lo pones orange, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer unas modificaciones. Vamos a probar esto primero. A ver si nos lo hace, a ver si voy a estar aquí contando el rato el rollo. Estoy al revés, ¿por qué? Porque se me ha olvidado llamar en los puntos estos al método de darle la vuelta a los puntos, ¿vale? Entonces el punto, sí, nuestro rect con esos puntos o con estos puntos. Entonces vamos a sustituirlos en todos y nos dará la vuelta a la cabeza. Vale, a ver si ahora nos pinta una caruza o algo. No tiene que salir ahí. Vale, guay. Un poco loco. Nos está saliendo la pupila por detrás de los ojos, porque así se lo he puesto. Entonces vamos a darle la vuelta a esto. Vale, rollo de aza, que tiene los ojos en blanco. Vamos a ir construyendo nuestro ánimo allí, poco a poco. Ahí está, ¿vale? Si giro a la derecha, giro a la izquierda, miro para abajo, miro para arriba. A, M, A, M. Lo que pasa es que las pupilas siempre van a ser de tamaño 5, porque habíamos dicho el radio fijo, ¿vale? Vamos a bajárselo un poquito. Vamos a ponerlo al 4, 3. Minipupilas. Y luego lo que quería hacer es una modificación, porque si os dais cuenta, aquí, como que el contorno de la cara me llega al tamaño de los ojos. Entonces vamos a usar las cejas como para modificar esa altura y para ello lo que queremos hacer es pillar la ceja izquierda en este de FaceControl. Vamos a poner esto, ¿vale? Vamos a poner los de la ceja derecha. Los pillamos solo por referencia. Ahora veréis para qué. Vamos a pillar todos esos puntajos, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es sumarlos a los puntos que vamos a pintar. Por lo que ponemos la ceja esta, más los puntos del contorno de la cara, más la ceja esta. Y luego ya que tenemos en plan un golpear las cejas para no hacer dos veces la misma mierda, vamos a usar esto para pintar la ceja derecha de marrón. Y esto, para pintar la ceja izquierda de marrón. Y quitamos lo de las cejas de aquí porque ya les hemos pintado. Así nos lo vamos a hacer un poquito. Entonces ahora, si esto arranca... ¡Ey! ¡Hola! Ahí está, ¿vale? Soy un oso, sí, o algo así. Es un poco raro. Si me acerco, me giro, giro la cabeza. Claro, en cuanto giras mucho tendrías que cambiar el ángulo de detección de la cara, ¿vale? Pero sí que te pilla boca abajo, boca arriba, hacer así por los dos giles, subir las cejas, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues así es como se haría un animoji. Luego quiero hacer una prueba, porque me ha hecho bastante gracia el muñequito. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ponerle todo rojo. Y si no me equivoco, nos va a quedar. Antes éramos Mr. Potato y ahora somos el Uganda Knuckles. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado. Tenéis el código, como siempre, en GitHub. Si os ha molado, porfa, suscribiros, darle like, poner un comentario, hombre, yo que sé. Y nada, nos vemos en el siguiente Little Bits.